Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Radio Red, hoy en la historia. El ejército era triunfador y Simón Bolívar venía para Bogotá, paró en Ventaquemada, encontró al traidor Fernández Binoni, quien lo había traicionado en Puerto Cabello, lo hizo pasar por las armas inmediatamente y continuó su viaje hacia Bogotá. Un viaje que hoy, desde Ventaquemada, será un viaje de una hora y media, cosa por el estilo, por una excelente autopista, era un viaje de días. Y Simón Bolívar entra en Bogotá en un día como hoy, 10 de agosto del año de 1819. Entró prácticamente solo, se vino con su caballo porque tenía que tomar disposiciones, porque tenía que asegurar el triunfo final de las armas patriotas, tenía que impedir la conformación de un ejército que les hiciera oposición, tenía que hacer muchas cosas, estaba muy ocupado Simón Bolívar. Y entre esas ocupaciones, la fundamental estaba la de crear un gran ejército que fuera a la batalla del sur y a la batalla del norte. Se quedaba por mandar tropas y por ir personalmente a Venezuela a liberar la batalla de Carabobo y tenía que ir al sur del continente a vencer la resistencia de grupos tan organizados y tan feroces como los de los pastuzos y seguir su caminos y seguir su camino al Ecuador hacia el Perú y hacia el Alto Perú o Bolivia. Todo un mundo por recorrer. Era el año de 1819. Un día 10 de agosto como hoy, Simón Bolívar llega triunfante, recibido con el aprecio, con el amor, con el afecto que se puede suponer de parte de ustedes prácticamente solo. Llega Simón Bolívar a Bogotá, como les digo, ese 10 de agosto del año de 1819. Triunfador de las batallas del pantano de Vargas y de Boyacá, triunfador en la lucha contra los ejércitos españoles y el comienzo de una epopeya de libertad que se extendiría hacia el norte, hacia Venezuela y hacia el sur, hacia el Ecuador, el Perú y Bolivia. Simón Bolívar llega a Bogotá un 10 de agosto en el año de 1819. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.